qué tal cómo están hoy les tenemos noticias a jubilados monto definido visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el gobierno analiza la posibilidad del pago de un bono a jubilados y pensionados en julio para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación de la primera parte del año en un principio se pensó que podría ser un bono de 6 mil 500 pesos a 8 mil pesos en julio después de que la semana pasada santiago cafiero legitimar a los rumores del nuevo bono se esperan más definiciones en las próximas horas lo que parece haberse definido es que finalmente el bono va a ser de 3 mil pesos en dos cuotas de 1.500 pesos para julio y agosto en poco tiempo esperamos que se tengan definiciones sobre las fechas de pago y la amplitud del beneficio ya que se espera que tenga un tope de ingreso jubilatorio ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo